En esta decimocuarta edición de los 10 kilómetros en Ruta Vida de Laredo, un gran premio, COPSESA, colaboración muy especial de Aureza, con nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, gobierno de Cantabria. ¡Vamos valientes! Por debajo de 38 todos, seguro que van a estar contentos. Ahí los vemos algunos con el gesto crispado, es lógico, el esfuerzo queda atrás. Siguimos animando a todos ellos, vemos la reita, está llena absolutamente de atletas. Mucho ánimo, venga un pequeño esfuerzo para bajar de 38, parece fácil pero cuesta. Vamos a recordar, vamos a precisar una...